Dependiendo de la posición política, las conclusiones sobre la renuncia y huida de Evo Morales de Bolivia oscilan entre la alegría de quienes celebran la última caída de un dictador latinoamericano y la protesta de quienes más bien consideran que estamos frente a la ocurrencia de uno más en la larga lista de golpes de estado continentales. El caso boliviano es complejo y tiene muchas particularidades, pero es resultado de ejecutar la misma receta política que Alberto Fujimori inauguró en los años 90 y que luego muchos gobiernos de la región han aplicado para intentar eternizarse en el poder mientras buscaban mantener las apariencias de una democracia. Como si se sintiera tocado por los dioses morales quiso alargar su paso por la presidencia violentando los límites que estableció en su propia constitución que sólo permite una reelección. Su pretexto para perpetuarse en el cargo fue continuar mejorando la situación económica y social de los bolivianos, que en efecto han registrado importantes progresos durante los años de Evo Morales en el poder, pero esta no puede ser una excusa para violentar las leyes y la constitución. Para postular a esta tercera reelección, Morales convocó a un referéndum que perdió porque la población votó en contra de esta posibilidad, pero Morales lo pasó por encima gracias a su copamiento de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, que en un esperpento de resolución consideró que las leyes y el referéndum no importaban, puesto que por tratarse de un derecho humano, Morales podía postular ilimitadamente a la presidencia. Todo empeoró porque mostrando su abierta adicción al poder, Morales empleó un grosero fraude electoral para intentar ganar esta tercera reelección, presentando un cómputo amañado que lo colocaba a 10 puntos por encima de Carlos Mesa y que incluyó incontables irregularidades. Pero no todo es blanco o negro en este caso. Es verdad que los principales cuestionamientos han provenido de la OEA, muy cuestionada por la figura de su presidente Luis Almagro, quien por ejemplo, recordemos, tuvo la lamentable idea de venir al Perú para sacramentar el indulto que Pedro Pablo Kuczynski concedió indebidamente a Alberto Fujimori para ganar su apoyo contra el chavismo. También que en medio de las protestas que han seguido el intento de fraude electoral de Morales, dentro de la oposición boliviana ha ganado protagonismo una figura perpéntica, un fundamentalista religioso y un fascista como Luis Fernando Camacho. Y finalmente también es verdad que en un acto inexcusable, bárbaro, que nunca debió ocurrir y que echa sombras sobre un proceso de transición que debió darse dentro del marco de las instituciones de la democracia, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas exigió la renuncia de Morales. Como dice Fernando Tuesta, si hacemos las sumas y restas de todo este proceso que ya digo es muy complejo, queda claro que Evo Morales es el sepulturero de su propio proceso. Ojalá la transición boliviana sea limpia, no excluya a nadie y las Fuerzas Armadas saquen sus manos de este proceso para que los bolivianos puedan ir a las urnas y decidir el mejor futuro para ellos mismos. Muchas gracias.